Jajajaja ¡Wiii! ¡La mancianete! ¡Jajajaja! Jajajaja Y a donde se supone que vas a ir a pedir dulces? ¿Para salir o no? Hay uno de los vecinos ¿Qué es tu mierda? Así la wep ¿Qué te dices? Deberías haberte vestido de momia no más tú Por los años que tienes Es que yo quería ser como dos años menos Jajajaja ¿Te dieron dulce? y esos ojitos que están ahí y me dieron chocolate te dieron chocolate ay qué bueno oye a ti te gusta la callampa y me encanta tanto planeando y dice nadie yo quería reírme como si tenemos que hacer cosas serias también qué terrible qué terrible dijo que tenía que decir lo dijo una abuelita por los años ya he pasado me lo comería atravesado viva chile hay que tirar la que entra y la que haga entrar primero todas sus pelotitas de gana son seis pelotas cada una la tira casi se quita es que la tirate muy fuerte mientras yo la voy a buscar no me haga trampa no y 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 Tú ya te estás mandando tu pencazo Va a pasar el viejo Pascuero, ¿no? ¿Te portaste bien este año? Muy mal ¿Te portaste mal? Yo ya, concha, no te vas a traer ningún regalo, pues Pero mientras tú rebocas el guarguero, no hay problema Pero después voy a cuatro patas a costar A esa mierda, a cuatro patas se viene a costar ¿Qué tal? Eso es bueno Salud Salud